Daremos un abreboca del especial de Salsa y de Quito. Esto es Entre Tú y Yo. Te esperaba desde antes que llegaras a mis vidas. El camino está abierto entre tú y yo. Y si ven, todo era perfecto. Te quedo tan bien vestido. Te le pones bien mis manos. Te lo adoro de tu amor. Tu estás inesperado. Que por lo que has pasado. Me pierden porque otros no perdonan. No perdonen nuestro año. No perdonen nuestro año. No perdonen nuestro año. Este camino está abierto entre tú y yo. Ese amor va a ser inhecho entre tú y yo. No habrá muero de congreso entre tú y yo. No habrá muero de congreso entre tú y yo. No habrá muero de congreso entre tú y yo. No habrá muero de congreso entre tú y yo. No habrá muero de congreso entre tú y yo. No habrá muero de congreso entre tú y yo. No habrá muero de congreso entre tú y yo. No habrá muero de congreso entre tú y yo. No habrá muero de congreso entre tú y yo. No habrá muero de congreso entre tú y yo. Tú quieres saber que tu serías engañó Tu amor me crucificaba Hay cualquier fuego en tu mirada Me nací, lo corrió Tú quieres saber que tu serías engañó El reloj de mi cariño A tu ser me acuerdó Tu amor me crucificaba y no no sí 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 y y y y y y y Y ahora aquí yo, no te voy a necesitarlo, pero juntos podemos valorarlo. Tienes que saber que nunca te ha de daño, no quieres evitarlo. ¡Suscríbete al canal!